Jesús está a tu lado, no importa que te haya pasado Jesús está a tu lado, no importa que te haya pasado Si te sientes enfermo, acércate a Jesús y tocas el borde de su manto Si te sientes enfermo, acércate a Jesús y tocas el borde de su manto Si lo hace con fe, Él te sanará, si lo hace con fe, te libertará Si lo hace con fe, Él te sanará, si tocas el borde de su manto Si lo hace con fe, Él te sanará, si lo hace con fe, te levantará Si lo hace con fe, Él te sanará, si tocas el borde de su manto Si lo hace con fe, Él te sanará, si lo hace con fe, te libertará Si lo hace con fe, Él te sanará, si tocas el borde de su manto Si lo hace con fe, Él te sanará, si lo hace con fe, Él te sanará Si lo hace con fe, Él te libertará, si tocas el borde de su manto Jesús está a tu lado Si te sientes enfermo, acércate a Jesús y tocas el borde de su manto Si te sientes enfermo, acércate a Jesús y tocas el borde de su manto Si lo hace con fe, Él te sanará, si lo hace con fe, Él te sanará Si lo hace con fe, Él te sanará, si lo hace con fe, Él te sanará Si tocas el borde de su manto ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y usted diría, ¿a quién le pregunta si están? Ahí hay tres, la mano, aquí no hay tres, aquí hay seis El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros tres Y los ángeles que están alrededor nuestro Y los amigos y los vecinos que están escuchando en esta hora Y usted dirá que tanto lo que predica, bendito el nombre de Cristo Así duró mucho tiempo lo he predicando y diciendo que iba a haber un gran diluvio Y nadie hacía caso En el momento en que el diluvio se manifestó, se presentó a la tierra Entonces si la gente estaba buscando el arca para entrar Pero ya no había oportunidad porque la puerta se había encerrado Y Cristo es el arca, la única arca la cual ofrece salvación, vida eterna Se llama Cristo Jesús Así que, no sé cómo tú amaneciste, te repito Pero si quiere que tus problemas sean resueltos De esa enfermedad, de ese cáncer De esa enfermedad ya que te desechó la ciencia, los médicos Que ya está desahuciado, que ya no hay esperanza Y te mandaron para tu casa a acostarte, a morirte Cristo te dice, si tan solo te acercas a Él y tocas el borde del manto Serás sano de cualquier enfermedad que esté padeciendo en esta hora Bendito el nombre de Jesús Hasta aquí mi parte, mi hermano Lionel Sánchez Ahí está esteaking, impeyendo de sus pabies que las dientes En el enlace que vamos a enseñar Pero no hay nada Ya estamos Cuando vamos a enseñar De laces turret F disregard Dière